Mira estos cuadrados. ¿Cuál es más grande, el amarillo o el verde? Todos estos cuadrados blancos y negros suelen confundir la percepción, pero si los quitamos, resulta obvio que el cuadrado verde es más grande que el amarillo. Eric es un oficial de policía. Una noche estaba caminando a casa desde el trabajo y notó una mujer sospechosa. Llevaba unas bolsas enormes cerca de una casa cara. Eric interrogó a la mujer. Según ella, era su casa y llevaba ropa que ya no necesitaba para regalar a sus familiares. Eric la arrestó de inmediato. ¿Por qué? Hay huellas en la nieve. Algunas pertenecen a Eric y otras a la mujer. Pero las huellas de la mujer conducen a la ventana. ¿Por qué saldría por la ventana si realmente es su casa? Por lo tanto, es una ladrona. Alguien robó un cuadro caro del museo local. Los guardias cerraron todas las puertas y ventanas del edificio y llamaron a la policía. El detective Roberts encontró a tres sospechosos entre los visitantes del museo. George era un estudiante de arte y estuvo haciendo bocetos todo el día. Helen tenía una clase de yoga cerca y decidió ver la nueva exposición. Y Rick dijo que solo estaba visitando los sitios de la ciudad como un turista común. ¿Puedes ver a un ladrón entre ellos? Es Helen. Escondió la pintura dentro de su mat de yoga. El resto de los chicos tienen bolsos muy pequeños. Nina es agente de seguros. Un día, su cliente, Peter, la llamó a la escena de un accidente. Dijo que había llegado a esa zona para un picnic y que sus amigos estarían allí en dos horas. Se detuvo y salió del coche. De repente, el automóvil comenzó a moverse y cayó al lago. Pero Nina no le creyó. ¿Por qué? Vio las huellas. Él mismo empujó el coche al lago. Después de la escena, el multimillonario Rick se sintió muy mal. Los médicos dijeron que había sido envenenado. Su detective privado interrogó a la señora de la limpieza, a la esposa de Rick y al cocinero. Cada uno de ellos afirmó que no tenía nada que ver con el crimen. El detective registró la casa y encontró un frasco con veneno y un guante manchado de veneno. Después de estudiar la evidencia con mucho cuidado, se dio cuenta de quién había envenenado a Rick. ¿Cómo? El guante es izquierdo, lo que significa que el envenenador era zurdo. La única persona zurda es el cocinero. Sustiene un cucharón de sopa con la mano izquierda. El señor Green es un artista anciano. Solía vivir solo, pero contrató a tres enfermeras para que lo ayudaran en la casa cuando perdió la vista. Un día, una de las enfermeras lo encontró inconsciente en su dormitorio. Llamó a una ambulancia. Los agentes de policía también llegaron e interrogaron a las tres enfermeras. Wendy dijo que el señor Green le había pedido que leyera una novela y luego ella lo dejó para preparar la cena. Amy dijo que había jugado videojuegos con el señor Green y que parecía bastante saludable. Diana dijo, me acerqué y lo encontré inconsciente, así que llamé a la policía de inmediato. ¿Quién miente? Amy, el señor Green era ciego y no podía jugar videojuegos. Cuatro científicos asistieron a una conferencia de física en un solo octubre. Estuvo lloviendo todo el día con fuerza. Condujeron por un largo túnel. Dentro estaba muy oscuro. Cuando el coche salió del túnel, Dean estaba inconsciente. Se detuvieron y llamaron a una ambulancia. Los detectives interrogaron a todos los pasajeros. ¿Qué hacías cuando estabas en el túnel? Alex estaba escuchando música con los auriculares puestos y no escuchó nada. Bobby estaba durmiendo y no vio nada. Diana estaba concentrada en la carretera porque estaba lloviendo y tenía que conducir con cuidado. ¿Quién está mintiendo? Diana no estaba lloviendo dentro del túnel. Lily se perdió en el bosque. Tenía sed pero no había lagos ni ríos a su alrededor. ¿Qué debería hacer Lily? Usar la pulpa de un cactus, recolectar agua de las hojas con una bolsa de plástico o beber de un charco sucio. La pulpa del cactus tiene elementos tóxicos peligrosos para los humanos. Además, ¿qué cactus tan extraño es este? No crecen en los bosques. El agua de un charco probablemente contiene muchas bacterias, así que la opción más segura es recolectar agua de las hojas. Bill se perdió en un bosque. No tiene encendedor ni cerillas. Ayuda a Bill a encender un fuego. Debería usar sus lentes, dirigir la luz del sol sobre la hierba seca y esperar a que se encienda. También puede intentar frotar una rama contra otra, pero este proceso puede llevar horas. Bob se despertó en un sótano espeluznante con tres puertas. Había una mujer detrás de cada una de ellas. ¿Puedes ayudar a Bob a encontrar una salida segura? ¿Puedes ver rastros de garras de animales? Hay un animal salvaje detrás de esta puerta. Y la segunda mujer tampoco parece segura. Tiene arañas en el pelo. La tercera mujer es la opción más segura, a pesar de que se ve como una bruja. Kim y Stacy fueron de excursión a un bosque. Se detuvieron a pasar la noche y Stacy fue a recoger algunas vallas. De repente una bruja apareció de la nada y convirtió a Stacy en piedra. Kim se puso nerviosa y fue a buscar a Stacy. Pero en cambio, se encontró con la bruja. Convertí a tu amiga en una piedra. Descubre la correcta y vierte esta poción encima. Hará que tu amiga vuelva a ser humana. La bruja dijo estas palabras y desapareció. ¿Puedes ayudar a Kim a salvar a Stacy? No debería haber césped debajo de una piedra grande. Pero Sara solo ha sido una piedra durante unas horas. Por lo tanto, necesitamos una piedra con un poco de pasto debajo. ¡Voilá! Era el cumpleaños de Jerry. Trajo una caja grande con pasteles de chocolate para regalar a sus amigos de la universidad. Cuando la clase casi había terminado, Jerry fue al baño. Estaba muy emocionado de celebrar y compartir golosinas con sus amigos, pero la caja estaba vacía cuando regresó. Ayuda a Jerry a descubrir quién se ha comido todos los pasteles. Esta joven de aquí se ve bastante sospechosa. ¿Eso en su mejilla es chocolate? Desafiemos tu percepción del color. ¿Qué colores deberías mezclar para conseguir verde? La respuesta correcta es B. ¿Qué colores debes mezclar para obtener naranja? La respuesta correcta es B. ¿Qué colores deberías mezclar para conseguir rosa? La respuesta correcta es A. Mira esta imagen. Podemos ver a Josh caer en un agujero negro mientras su colega Jill pide ayuda a gritos. Pero al día siguiente, Josh regresó a la estación espacial. ¿Cómo es esto posible? Era el día de los inocentes y los astronautas decidieron gastarle una broma a Jill. Lisa le dijo a un oficial de policía que habían robado su casa. El cuadro más caro colgaba encima de la cama, pero ya no estaba. El oficial preguntó, ¿has tocado algo aquí? Y Lisa dijo, no. El policía registró la historia de Lisa. Luego miró alrededor de la casa y la arrestó por fraude. ¿Por qué? La manta está en perfecto estado. Si alguien hubiera quitado el cuadro de la pared, se habría subido a la cama. Ok, hay tres opciones. Un desierto con un par de cactus, un prado soleado con una manzana y un vaso de agua y una playa de mar con rocas afiladas. Un balde, un vaso y algunas bolsas de plástico. ¿Qué lugar elegirías? No hay agua en el desierto y los cactus pueden ser tóxicos. No puedes sobrevivir con una manzana y un vaso de agua. Pero la playa es una gran elección. Te proporcionará comida y puedes preparar agua dulce usando las cosas en la orilla. Pon el vaso en el balde, vierte agua de mar, tápalo con la bolsa de plástico y coloca una piedra en el medio. Luego déjalo al sol por un tiempo y obtendrás agua fresca. El detective Fred fue encontrado inconsciente. Según los médicos, fue envenenado. Los sospechosos eran Helen, Nick, Jane y Dan. Antes del accidente, Fred marcó unos números en su calendario. 12, 4, 11. ¿Quién lo envenenó? Fue Dan. Fred cifró la respuesta usando las primeras letras de cada mes. Kelly y Sarah se reunieron para una acogedora fiesta de pijamas. Sarah abrió una aplicación de citas y le mostró a Kelly mensajes de tres chicos. Le pidió a Kelly que le ayudara a elegir un buen chico. Andrew acaba de comprar un coche nuevo y le ofreció a Sarah dar un paseo. Rick envió una foto desde un aeropuerto y dijo que su jefe lo había enviado a un viaje de negocios. Will dijo que vivía solo en una casa de campo. ¿Quién está mintiendo? Rick tiene dos boletos en su bolsillo y Will no vive solo. Hay dos teléfonos y lentes de sol sobre la mesa. Por lo tanto, Kelly debería elegir a Andrew.